uno de los últimos técnicos que han estado en el club américa fue el tano ortiz que aunque los tuvo de líderes generales y con una muy buena ofensiva siempre perdía en las eliminatorias siendo una de las más dolorosas ante el rival la chivas de guadalajara a lo que inmediatamente se fue a monterrey tras su fracaso generando desprecio por parte de la afición americanista que hasta el día de hoy no lo olvidan incluso siendo campeones con jardín ya que en la jornada 5 en la américa se enfrentaba a monterrey en el estadio azteca y al momento que presentaban al equipo región montano cuando mencionan al tano ortiz recibió muchos abucheos por parte de la afición americanista a lo que sin duda nos ha dejado estas imágenes en un partido atractivo en el que se enfrentan dos plantillas exitosas pero dinos tú qué opinas del recibimiento al tano ortiz sobre la afición americanista no olvides dejar tu comentario